Estás atrapado. Un lagarto te sujeta con sus poderosas fauces que no ceden. Intentas liberarte, pero este pequeño monstruo puede durar varios minutos aferrado a ti. Y eso no es lo más grave, porque al mismo tiempo te hacen otra cosa que te enviará directo a la unidad de cuidados intensivos. O algo peor, acá te contamos Cuando el nombre de una criatura incluye la palabra monstruo, lo normal es que creas que es supremamente agresiva. Pero este monstruo es en realidad bastante tímido. Tanto así, que pasan la mayor parte del año en madrigueras subterráneas. Pero al refugiarse durante temporadas tan extensas, su apetito va creciendo y eventualmente salen a la superficie para alimentarse. Cuando lo hacen, recuperan el tiempo perdido. Los monstruos de gila pueden ingerir una tercera parte de su masa corporal en cada comida. Si te interpones en su camino, conocerás una de las mordeduras más dolorosas del reino animal. Las glándulas detrás de su dentadura producen una neurotoxina, que al mezclarse con tu sangre causa dolor extremo, inflamación y variaciones drásticas en la presión sanguínea. Por si fuera poco, no existen antídotos para este veneno. Tendrás que encontrar otra forma de sobrevivir. ¿Qué tan rápido pueden perseguirte? ¿Por qué es pésima idea intentar sacudirte para liberarte? ¿Y cómo puedes forzar sus mandíbulas para abrirlas? Paso 1 No los acaricies. Aunque son carnívoros, los monstruos de gila consumen huevos, aves, ranas y mamíferos pequeños. Los humanos no estamos en su menú. Para un animal que se desplaza a 1.6 kilómetros por hora, comernos no es tarea fácil. Pero si se sienten amenazados, sus potentes músculos maxilares son capaces de ejercer una poderosa y dolorosa mordedura. Por fascinantes y hermosos que sean, es mejor que mantengas una distancia prudente cuando te cruces con alguno y jamás pretendas acariciarlos. Paso 2 No los sacudas. Por si no le hiciste caso al paso 1 y el lagarto ya te mordió, lo peor que puedes hacer es sacudirlo, intentando liberarte. Esto solo lo va a asustar más y lo hará aferrarse con más fuerza, provocando una herida cada vez más profunda. Y no se cansará pronto, ya que puede aguantar la mordida hasta por 15 minutos. Tu dolor será casi insoportable, pero debes mantener la calma y seguir con el siguiente paso. Paso 3 Manténlo en el suelo. Para que el monstruo se calme, tendrás que colocarlo en el suelo. Lo hará sentir más seguro y quizá te suelte. Si no lo hace, evita contraatacar. En julio de 2001, en el zoológico de Tulsa, Kip Simmons, de 28 años, estaba aseando la jaula de un gila llamado 31. Cuando la criatura se enojó, sin viso previo, no mordió. El dolor insoportable hizo que Kip tratara de sacudir al animal para que lo soltara, pero solo empeoró las cosas. La mordida se hizo cada vez más intensa. Pasaron varios largos y dolorosos minutos, pero la furiosa bestia no se rendía. Kip debía tomar una decisión. El monstruo de gila que mordió la mano de Kip mantuvo su inquebrantable agarre durante más o menos dos minutos antes de que él lograra echar mano de una cuchara para forzar las mandíbulas de 31 hasta abrirlas. Se había liberado, pero sus problemas apenas empezaban. El veneno hizo efecto. Recuerda haber sentido presión en el pecho y brazos, cosquilleo en la boca y garganta y estar a punto de desmayarse. Su estómago tuvo espasmos y su visión se hizo borrosa, lo que nos lleva al siguiente paso. Es cierto, no hay un antídoto para el monstruo de gila. Entonces, tu mejor alternativa para sobrevivir está en recibir atención médica inmediata, como le pasó a Kip. Cuando llegó al hospital, ya no veía. Los doctores atendieron a Simmons con medicamentos y lo pusieron bajo respiración mecánica durante 10 horas. Por fortuna, sobrevivió. Tras recuperarse, aseguró que jamás volvería a trabajar con monstruos de gila. Eso estuvo cerca, pero estos lagartos no son los únicos venenosos. Te presentamos al dragón de Komodo. Alcanza velocidades de hasta 21 kilómetros por hora y alguna vez atacó a la familia de una famosa actriz de Hollywood. ¿Quieres saber de quién se trata? Averígualo acá en Cómo Sobrevivir.